¡Suscríbete! Como el Jungle, el Drip Hop, el Dance y el Rock Electrónico Realmente fue una sorpresa total estar nominados a los premios SHOCK Sobre todo con tantos artistas grandes que están en esta edición de los premios Si quieres apoyar el talento caleño puedes votar en la página www.shock.com.co